Las noticias más importantes de esta media jornada están aquí en Telepaís, a continuación nuestros titulares. Ayana joven muerta. La policía hizo el levantamiento del cuerpo sin vida del adolescente de 17 años, quien se encontraba tendida sobre la acera del segundo anillo Ibarri Urbarí. El taxista que la transportaba informó a las autoridades. Detienen a supuestos atracadores. Cuatro de ellos fueron encontrados en las cabañas del río Piraí. Utilizaban un motorizado para asaltar a sus víctimas ocasionales. Fueron aprendidos en un patrullaje rutinario que se realiza en la zona. Accidente de tránsito. El hecho se registró al promediar la medianoche entre el octavo y noveno anillo de la avenida Tres Pasos al Frente. Una vagoneta terminó dentro del canal de drenaje y el conductor resultó ileso. Vehículo en llamas. Sucedió dentro de un taller mecánico ubicado entre el tercer y cuarto anillo de la avenida Centenario. El motorizado resultó con serios daños. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. Anuncian marcha el lunes. Será en rechazo a las movilizaciones que viene realizando el transporte público. Varios sectores sociales se unieron para manifestarse de esta manera. Ex presidente de Ecuador a juicio. Rafael Correa será enjuiciado penalmente por el secuestro al político Fernando Valda. Genera su principal opositor. El hecho sucedió en el año 2012. ¡Gracias! ¡Gracias!